¿Cuál era el primero? Un granjero, tiene afilares de mal y una reserva de doscientos mil a doscientos kilos de mil para alimentar su ganado, que en junio gasta trece Y en junio, tres cuartos de lo que le quede ¿Cuántos kilos de pienso tiene los primeros de agosto? Este problema ya lo hemos hecho A ver lo que ha hecho En junio gasta tres séptimos, si gasta tres séptimos Le queda uno menos tres séptimos, cuatro séptimos Ahora gasta tres cuartos de lo que le queda Tres cuartos de cuatro séptimos Y tres cuartos de cuatro séptimos son tres séptimos Hasta que al final le queda lo mismo que tiene el principio ¿Vieron? Sí, sí Mire, doscientos O sea, le queda lo mismo que gasto No, que tiene el principio ¿Lo tenés bien? No Es que yo he hecho, hasta ahí bien, ¿no? Y ahora yo he hecho cuatro séptimos con tres séptimos No, pero uno Es que... ¿Por qué? Tres séptimos más cuatro séptimos, ¿dónde? No sé, y cuando he hecho eso lo he hecho Laú, ¿tú lo tenías bien o no? Este lo estamos corrigiendo Sácalo, a ver si lo tenías bien ¿Lo tenías bien o no? Ahora, por fin ¿Cuántos? 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 No, pero... ¿Esto no es final? ¿Todo esto? Este lo tengo bien interés. Siguiente, ¿cuál es? ¿97? Sí. ¿Borro? Sí. Dice, un frasco de perfume tiene una capacidad de 1 partido de 20 litros. Eso es lo que me gusta a mí. ¿De cuántos frascos se pueden llenar con un millón que los tiene 3 litros y medio? Yo lo que he hecho, 3 litros y medio es 3 litros más 1 medio. No. ¿3 litros más 1 medio? ¿Por qué 1 medio? Y me da 7 partidos de 2 litros. Yo he hecho un 20 litros de 1 litro. ¿Tampoco? Un 20 litros de... No. Yo he hecho 3... ¿Tampoco? 3 con 5 litros es igual, 3 más 1 medio que es igual a 7 partidos de 2 litros. Pero es que como hay 3 litros en medio, eso si no se puede poner... Es un 20 de X. La pregunta es... ¿Una empresa comercializa un sabor líquido en base de plástico con una capacidad de 3 litros? Un frasco de perfume tiene un 20 de X. ¿Cuántos frascos se pueden llenar con un millón que contiene 3 litros y medio? Tú tienes que dividir los 3 litros y medio entre los que caben cada uno. Tienes que dividir los 3 litros y medio entre los litros que caben en cada frasco. A ver, si tú tienes... Si tú tienes 8 litros de agua y tienes botellas de 2 litros, ¿tú qué haces? Divide. Son entre 2 y sabes que tienes 4 botellas de 2 litros. Imagínate lo mismo, solo que los números son raros. 35 entre... No, 3,5 entre 20. Ya, pero no refiero la función de 3. 3,5 entre 1 partido 20. Yo después de haber hecho eso de 3,5... Lo he dividido entre 1 partido 20. Eso me da bien, pongo. Eso yo también a mí me da 70. Pero yo lo he hecho de otra manera. Y yo también. No sé cómo lo habéis hecho, pero... Ah, yo he hecho. ¡Ah! Yo he hecho un veinteavo de un litro. Es igual a 0,05 litros y 3,5 entre 0,05. Otra manera de hacerlo. Cada uno lo ha puesto. Lo inventaste bien. El país. Una empresa universaliza, jabón líquido, en envases de plástico, una una pafía y tres quintos de litro. ¿Cuántos litros de jabón se necesitan para llenar? Tiene envase. Esto es muy fácil. Tres quintos de 100. ¿Cómo? No. Tiene envase por tres quintos de litro cada uno. Sí. 60 litros. 60 litros. ¿Qué pasa? ____, cuáltimos. Eso es lo que voy a decir. ¿Quieres un poco rojo? ¿Quieres un poco roja? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿ANDNo? ¿Qué pasa? Yo estoy hablando. ¿Qué pasa? Buenas dos, ¿ obligationas. ¿Dónde está? Pero ¿Están quedando? fácil. 49. La abuela ha hecho 2 kilos y cuarto de mermelada. Entonces, es que tú eres más de estimar. Pero si es más fraccional. Le gusta más la fracción. O sea, uno la hace 5. Está bien. Y la otra la hace 5. A mí me da igual. Yo lo hago de las dos maneras a la vez. Es lo mismo. ¿Vale? Y con ella he llenado 6 tarros igual. 6 tarros igual. Entonces, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Seis divididos entre un cuarto? No. ¿Por qué? Júsemi, pero sí. Ha dicho que hay que dividir, ¿no? Sí, pero hay que dividir la mermelada que tiene. Que esto es un kilo de mermelada. Kilo de mermelada entre los tarros que tiene. ¿Qué va como esta? Porque. Pero a ti no te vale porque te preguntan qué fracción de kilo. A mí me da S y después eso lo he reducido. Lo he simplificado más, darte como 8. ¿Ahí? Pero ¿no habrá eso a 6 dividido 9 cuartos? ¿Vos estás equivocado? Lo sé. Seis por cuatro, veinticuatro. Una por nueve, nueve. Es que lo es a revés. No hay dos sotérficos. En cabatarra, hay tres. ¡No mal! ¿Cómo es? Pero te da cuenta del error, ¿no? Y a lo que vamos. Para que tú te des cuenta. Ayman, ¿tú estás enterando el error? ¿Tú estás escribiendo el error? ¿Tú estás escribiendo el error? ¿Tú estás escribiendo el error? ¿Tienes el libro ahí? De matemáticas. ¿A tu madre le van a dormir? ¿Cuál viene ahora? 50 50 Son dos problemas Dice, de un tambor de detergente de 5 kilos han consumido 3 kilos ¿Qué fracción queda del contenido original? Vamos a ver, yo he consumido 3 partes de 5 ¿Cuánto me queda? 1 menos 3 kilos ¿Esa es la primera parte? Sí De un tambor de detergente de 5 kilos han consumido 2 kilos y 3 cuartos ¿Qué fracción queda del original? A ver, 2 kilos y 3 cuartos Son 11 cuartos Hasta 10 años ¿Vale? ¿Qué fracción queda del contenido original? Vamos a ver ¿Cuántos ¿Cuántos kilos he gastado? En el tema 3 No se me hace ese equipo ¿Pues he gastado? 11 cuartos de 5 ¿Necesito? Eso es lo que he gastado ¿Estos todavía no tengo que explicado de la primera y la segunda ¿Qué es eso? Esto es 11 cuartos dividido 5, ¿no? ¿Y se pone así? Sí, lo pone de las dos maneras. ¿Qué es resistencia anaeróbica? Lo que aguanta es sin respirar. Hay ejercicio aeróbico y ejercicio anaeróbico. Los ejercicios aeróbicos son los ejercicios que hace con aire. Así que tienen que estar mucho tiempo, correr, nadar, etc. Y ejercicios anaeróbicos son los ejercicios que hace. De pronto levanta pesas o saltas. Poco tiempo. Poco tiempo y mucha potencia. A ver, aquí lo vienes tú a hacer. ¿Raíces también el trabajo de taller? ¿Taller? No. ¿Qué fracción queda del contenido original? ¡Eh! ¡Aquí! Al final de verás. ¿Cuánto te queda? Pues... 1 menos 120. ¿Qué me queda? ¿51 nomás? Yo lo he hecho, pero yo creo que lo tengo más. ¿Todo puedo ahorrar o no? Me dan 130. Borro. 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 Dice... Una amiga me pidió que le pasase un escrito a los ordenadores. El primer día... ... 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 un tercio de lo restante, el tercero, un sexto de lo que falta y el cuarto, lo termine e hice 30 folios, y me va a preguntar, ¿cuántos folios en el trabajo? ¿Qué hago? Yo he sumado todo, en plan, cuatro, un tercero, un sexto y se lo he echado. Aquí hay que ir teniendo en cuenta lo que te va quedando, ¿vale? Si tú vas al primer día un cuarto, ¿cuánto te queda? Tres cuartos. Me queda uno menos un cuarto, que son tres cuartos. Ahora, el segundo día, un tercio de lo que me queda. Hago, no me queda, sino que hago, esto lo voy a poner más adelante. Si hago un tercio de lo que me queda, ¿cuánto hago? Hago un tercio de lo que me queda, que son tres cuartos. Y esto es un cuarto. Si he hecho un cuarto y me quedaban tres cuartos, me quedan, me queda el segundo día tres cuartos. Hago un cuarto, me quedan dos cuartos. O sea, aquí queda lo primero, lo que he hecho, luego lo que me queda. Entonces, primero, hago un cuarto el primer día. Uno menos un cuarto, tres cuartos. Esto es lo que me queda. Ahora me dice que el segundo día hago un tercio de lo que me queda. Un tercio de tres cuartos, un cuarto. O sea, que el segundo día es un cuarto también. Entonces, como el primer día es un cuarto, me quedaban tres cuartos. El segundo día con otro cuarto, me quedan dos cuartos. Ahora hago un sexto de lo que falta. He decidido. Un sexto de dos cuartos. O sea, que hago un doceavo. Ese día está más flojo que lo otro. Pero todo yo cinco cuartos. Este día es un doceavo, ¿no? Entonces, ¿cuánto me queda por hacer? Me queda por hacer lo que me quedaba. Dos cuartos menos un doceavo que yo. Que esto es entre doce. Cinco doceavos. Esto es lo que me queda. Y el último día hago esos cinco doceavos. Que son treinta dos cuartos menos un doceavos. ¿Cómo calculo la cantidad inicial? Lo de siempre. Yo tengo que hacer todo este trabajo. Si yo divido en dos de parte. Tres, cuatro, seis, siete, dos, diez. Si yo lo divido en dos de parte. Y hago cinco. Cinco doceavos. Son treinta cuatro. Entonces, ¿está claro que cada parte cuántos folios son? Seis. Entonces, en total, ¿tenía que hacer? Seis por doce. Seis por doce. Setenta y dos folios. Dos maneras y hago un doceavos. Qué me habla muy bien. Cinco doceavo de X es treinta. Y me queda que X es treinta por doce partido cinco. Setenta y dos. O, dale la vuelta. Doce partido cinco por treinta. Qué es lo que me queda aquí. También hace setenta y dos. He tenido uno más, dos más, dos más. Gracias.